Bueno amigos, ya estoy aquí con Mónica Escobar. Mónica, ¿cómo estás? Hola, Rebe, muy bien, muchas gracias. Bueno, y escucho por ahí que te gusta que te digan de otra forma, ¿cómo es? Momo, todos me dicen Momo, la mayoría de quienes me dicen Momo. ¿Por qué te dicen Momo? No sé. ¿De qué, un hermano chiquito que no podía decir? Mi compañera me empezó a decir y luego llegué aquí, no sé cómo se enteraron y ya todos me dicen Momo. Muy bien, entonces Momo, platícanos un poco de tu experiencia, ¿cómo es que inicias a jugar básquetbol? Bueno, pues empecé a jugar desde los 7 años, empecé en mi colegio jugando en el recreo, un profesor me vio, me invitó al equipo de básquet y ahí empecé. Y ya poco a poco fui integrando selecciones, el de mi colegio y pues ahora que estoy aquí en la universidad y ahí. Muy bien, y bueno, sabemos que vienes de El Salvador, ¿cómo es el nivel a comparación de México a El Salvador? Pues la verdad, El Salvador está luchando para llegar a un nivel a vencer a México, ahorita creo como de la zona a quien se quiere vencer. Se está trabajando bastante y ese es el objetivo, pero creo que estamos al nivel ya para competir a nivel con México y un centro básquet. Y Momo, a lo largo de tu trayectoria aquí en la Universidad de las Américas Puebla has pasado por muchas cosas. El campeonato del 2010 con la Conaday, luego segunda fuerza, pasar a primera fuerza y el año pasado quedaron en tercer lugar. ¿Cómo todas estas experiencias te han ayudado a crecer aquí en la Universidad de las Américas Puebla? Pues ha sido como tú dices un proceso interesante, llegué cuando había jugadoras de mucha trayectoria, de mucha experiencia, pues llegar yo tenía 17 años. Entonces llegar a aprender, llegar a ver a jugadoras que obviamente me superaban, te enseña humildad porque llegas a la banca, te tienes que ganar cada minuto. Entonces, aparte de eso, aprender de ellas, observarlas y como tú dices, ese año me tocó, estuvimos en segundo lugar y terminar jugando una final, o sea, que quizás no me lo esperaba. Fuiste seleccionada, Momo, el año pasado para tu país en la clasificación centro básquet. Platícanos un poco de tu experiencia, sabemos que El Salvador quedó en segundo lugar y tú fuiste nombrada jugadora más valiosa. Fue una experiencia muy padre porque tuve la oportunidad de entrenar con la selección un mes y medio porque era verano. Entonces llegar a conocer bien a mis compañeras, llegar a, como te digo, ganarme la confianza de ellas y la de entrenador y que me dieran los minutos que me dieron y luego quedar en segundo lugar. Un reconocimiento que al final de cuentas es tu equipo, es muy padre. Siempre que he visto una camiseta, sea de La Udla, sea de El Salvador, la he visto como si fuera lo único que tengo en el momento. Entonces, es muy padre y más cuando estoy aquí todo el tiempo y regresar y que mi familia está ahí viendo los juegos. Son experiencias que me dejan mucho, que aprendo, que disfruto y pues nada más aprender quizás el nivel, el choque quizás un poco más alto que el universitario y para venir a ponerlo en práctica aquí a la universidad. Y bueno, Momo, por último, este año se juega la Liga Aves, una liga nueva que acaban ustedes de integrarse. ¿Cómo es el nivel a comparación de otros torneos que han jugado a lo largo de tu trayectoria aquí en la Universidad de las Américas Puebla? Pues es un nivel muy parecido, es un nivel muy alto, nada más que vienen las universidades públicas. Hay buenos equipos que se acaban de integrar y el nivel está muy parejo. Quizás cuando me tocó llegar había equipos que estaban, más que todo Monterrey, que se lo veíamos muy arriba, pero ahora ya con mucho trabajo estamos a un nivel, entonces creo que el campeonato lo podemos pelear en cualquier momento y no vemos a ningún equipo como el invencible o algo así. Y bueno, hablando de campeonato, ¿qué es lo que tienen que hacer este año para llegar hasta esa zona prometida, que es el campeonato del Final Four? ¿En este caso también se da el Final Four? Creo que van a ser seis que clasifican y pues nada, seguir trabajando, tenemos muchos detallitos que tenemos que ajustar. Creo que más que todo estar concentradas en lo que estamos haciendo en el momento del juego porque sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que los otros equipos, cómo nos defienden, cómo nos atacan porque ya tenemos un semestre contra ellos. Entonces estar concentradas y unidas más que todo, estar unidas y conscientes en la misma página que queremos el campeonato. Bueno Momo, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y bueno, que sepan que Tebutlap está siempre detrás de ustedes, apoyándolos, al igual que toda la Universidad de las Américas Puebla. Les deseamos la mejor en esta temporada y bueno, ahí estaremos todos, incluyendo Tebutlap, tanto como los espectadores, apoyándolos y viéndolos.